Siete fueron rescatados en Micronesia y luego de que esta aeronave se precipitó a un lago. Una flotilla de pequeñas embarcaciones salió de inmediato en su auxilio y las autoridades de Papau, Guinea, dijeron que investigadores volarían la escena lo antes posible para determinar junto con las autoridades locales lo que causó este percance. Hay más noticias.